Por tratarse de embarcaciones para combatir el problema de la lechuguilla en la sabana donde no hay oleaje, las lanchas que son ocupadas para extraer el sargazo se mantienen atascadas de esta macroalga sin poder operar desde hace varios días, denunció Luca, empresario italiano dueño del hotel Luna de Plata en Mahahual. A través de un video, el empresario hotelero evidenció que desde hace más de dos semanas las lanchas sargaceras se mantienen atracadas en el muelle ya que desde la última vez que fueron utilizadas el sargazo las averió al quedarse atascado en la banda de recolección. Y es que se pudo investigar que estas embarcaciones fueron diseñadas para recolectar lechuguilla, una planta no endémica que por cierto también invade la sabana de Chetumal, lo cierto es que en la sabana no hay oleaje y la lechuguilla es en menor proporción lo que se recolecta en comparación con el sargazo que son toneladas las que se tienen que sustraer. Para que vean a que sirve la sargacera, están tres personas y ahorita en esta una sola, antes en esta van dos, no están dos, mira están dos que están sacando con el trinche, sargazo lo ponen dentro. Esto es el sistema que tenemos aquí para ayudarnos a sacar sargazo. Nunca se mueve, nunca da un metro para quitar algo que no está alrededor de ellos. Si la inversión de un millón o un millón y medio que cuesta esta sargacera es esta de y es que a pesar de que la playa de la zona céntrica de Majahual se mantiene limpia por el trabajo que han realizado los prestadores de servicios y empresarios hoteleros, hay centros de hospedaje como el Hotel Luna de Plata que se encuentran lejano a este lugar donde su playa es afectada drásticamente. por el arribo de sargazo. Lo preocupante para el empresario es que la temporada vacacional está a unos cuantos días y solo se destinaron 12 personas de trabajo temporal para la recolecta del sargazo en Majahual, cuando la cantidad que arriba son toneladas y cuando menos se necesitan hasta 100 personas para atacar este problema. Para Notivision, César Castilla.